Bienvenida a Cijona, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a mi amor, bienvenida a la ciudad, hay mi ruta, mi ruta, bienvenida a la cena, no quita descaparo. Cada vera no llora, tiene manda de amor, cada vera no llora, no tiene corazón, por la pana mexicana, bienvenida a la juana, bienvenida a mi fuente, a mi bella gente. Bienvenida a Cijona, bienvenida a Cijona, cada vera no llora, tiene manda de amor, cada vera no llora, tiene manda de amor, bienvenida a la ciudad, hay mi ruta, mi ruta, mi ruta, cada vera no llora, cada vera no llora, ¡Y te das callando, laukada! Gracias por ver el video.